Hola, mi nombre es Pablo Bedugo y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar este pequeño minibanco con prensa lateral que yo fabrico. Están realizados en Coywe y en Pino. Tiene una prensa lateral y tiene orificios para colocar el bench dock. Estos orificios son de 19 milímetros, con lo cual puedes utilizar cualquier herramienta para colocar de fijación o para colocar en el minibanco, como cualquier otro banco grande. Sus medidas son 75 centímetros de largo por 30 de ancho. El tope tiene 38 milímetros y la altura es de 14 centímetros. Estas patas que ven aquí tienen esta forma porque están diseñadas para que aquí coloque una prensa, ya sea una prensa F, una prensa en C o una prensa rápida. En este caso les voy a mostrar, les voy a poner una prensa rápida. Bueno, como les comentaba, esta es la forma de la pata. La idea de esto es, con una prensa rápida, ponerla aquí, aprieta y ya quedó el minibanco a la sobremesa fijo sin problema. Puede ser una prensa en F, puede ser una prensa en C, puede ser una prensa rápida. Cualquiera de estas prensas le sirve y mira como queda perfecto el banco, ni se mueve. Y con eso ya les quedaría el banco totalmente fijo. Y como ven, se colocan los bench dock y ya podemos fijar una madera. Ya les voy a, no tengo una maderita, voy a buscar una, es lo que yo traigo. Bueno, como les decía, miren aquí ponen una maderita, la fijan con la prensa y ya no se mueve para nada. Y puedes trabajar tranquilamente, puedes cepillar sin problema. ¿Ven? Sin ningún problema. Un pedacito de lenga. Y ahora está muy corto. Ahora está muy corto. Bien. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Ya dejamos hacer viruta porque si no, me van a regañar. Bueno, como les decía, el sistema de la prensa. Tiene la posibilidad, si en algún momento la necesitas desarmar, por aquí tiene tres tornillos que se retiran y accedes por completo, sale esta pieza y accedes a la prensa. Ahorita se los voy a mostrar para que vean cómo funciona. Es sencillo, tienen un tornillo de un cuarto por cuatro pulgadas, que es lo que está aguantando esta pieza y sencillamente la retira y puede desarmar todo el mecanismo de la prensa. Ya se los voy a mostrar. Bueno, como les mostraba, este es el mecanismo de la prensa. Funciona perfecto, sin ningún problema. Ahí recoge. Esta prensa tiene ocho centímetros por diez centímetros en la superficie de la prensa. Ocho así y diez así. Como les decía, tiene también... Bueno, como les decía, ahorita vamos a sacar los tornillos, que son los que tienen la presión funcionando. No son los que tienen el problema. Como les decía, el hilo tiene treinta y dos milímetros de diámetro y... Tiene... Seis dientes por pulgada. Este es el paso del tornillo. Bien. Continúa la veta de la madera. Tiene ocho centímetros por diez. centímetros de apretes bueno ahora vamos a desarmar la pieza lo primero esto tiene una pequeña cuña tiene una pequeña cuña que es la que hace el trabajo de mantener el tornillo y el hilo aquí, voy a desarmar esta pieza esto por acá voy a desarmar esta pieza lo primero que es la pieza lo primero que es la pieza y lo primero que es la pieza es la pieza como les decías, un tornillo de 1 cuartos de 4 pulgadas que son los que mantienen esto en realidad yo por lo menos mi banco está así tiene dos años y nunca lo he sacado pero te da la opción de que a la hora de cualquier problema puedes sacarlo este es el mecanismo donde entra la pequeña cuña ven y es la que mantiene el tornillo en su posición y lo lleva hacia adelante o hacia atrás y eso lo mantiene hacia adelante o hacia atrás y esta sería la falta un poquito de ser aquí esta sería la pequeña prensa tiene esta estos rieles están hechos en roble para que dure un poquito más y como ven aquí el banco tiene un pequeño canal que es por donde corre la eso con el tiempo solito va ahí está y el armado es bien sencillo simplemente bueno aquí está el hilo y el armado es bien sencillo simplemente colocas otra vez la pieza la pieza y le ponen sus tornillos ok después de eso simplemente hay que hay que apretar y como les digo el aprete final lo termino haciendo con la llaga para que no no llevarme el hilo que lo pueda hacer hasta la hora listo este vamos a hacer este como les decía en mi banco tengo este mismo sistema y ya tiene dos años si dos años ya tiene dos años más o menos dos años y tres meses y nunca fallamos se ajustan tampoco hay que apretar ahí está y ahí está y llevamos el tornillo otra vez con la prensa aquí y le ponemos su puñita y con eso tenemos la prensa funcionando aquí está funcionando mejor un poquito mejor por la cera y tenemos y funciona perfecto ahí está apretada y en su posición todos los filos del mini banco tienen un pequeño bisel a 45 grados así como las patas los orificios de los bench dogs y todo el borde del mini banco como les había comentado tiene aceite cera osmo tiene cuatro manos de aceite cera osmo otro punto que no les comenté es que el hilo está hecho con una estarraja a manos así como el tarugo el tarugo también fue hecho a mano para fabricar el hilo y es un tarugo de coigüe bueno algo que se me olvidó mencionarle es que la prensa está hecha del mismo bloque de pino con que hice el mini banco con lo cual lo corté hice los rieles de la prensa y la prensa por eso conserva la misma vetra de la madera bueno las patas y los laterales de coigüe están unidos a la parte de pino con tornillo y están embellecidos con tarugos de coigüe también bueno esto ha sido todo del mini banco espero que les haya gustado y si es así denle un like compártanlo este este lo tengo a la venta cualquier duda me lo puede dejar en los comentarios y les voy a dejar también mi cuenta de instagram por si me quieren seguir que ahí es donde utilizo mi mini banco el original el que tenía así que muchas gracias por verme y hasta luego ah se me olvidaba gracias totales mhm